¿Qué tal gente? Bienvenidos al capítulo número 14 de Life of P y vamos a continuar con lo que vendría siendo la historia de Krat y cómo nos vamos adentrando en todo este mundillo a medida que vamos descubriendo los secretos de qué fue lo que ocasionó toda esta catástrofe que está, digamos, ocurriendo en Krat, ¿no? Para quien no recuerda, incluso para mí, estoy intentando recordar qué fue lo que hice la última vez Oh, vale, vale, ya me acordé Perdón, es que se me había pasado por completo grabé hace unos dos o tres días, más o menos Entonces se me había olvidado Oigan ¿Cómo evito disparar ahora que lo pienso? Bueno, voy a disparar Es que me dio curiosidad y vi que el arma no tenía como... No sabía que eso se podía romper Vi que el arma no tenía como un arpón o algo Dijo, ok, este es el mismo arma de la vez pasada ¿Y esto por qué no está abierto? Ah, vale, se abrió por el otro costado Vale, ya recordé que fue lo último que hicimos Estoy grabando, ¿no? Un minuto, vale Vale, ¿todo está perfecto? Va, perfecto La última vez que lo que hicimos fue básicamente pasar por el circo Entramos en la calle Rosa Isabel, creo que se llama Y esto de aquí estoy viendo que estoy ilumbrando Con el mayor tributo del... Ajá ¿Qué? 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 Se me olvidó leer, esperen ¿What? Se me olvidó leer Que el mayor tributo del siglo actual vaya a la que es roja ¿A quién sí no íbamos a... Yo no sé qué dice ahí Bueno, entonces Lo que les decía Pasamos por el circo Entramos en la calle Rosa Isabel Y ahora este señor de aquí Si mal no recuerdo Lo que me está pidiendo Es que busque el vestido de su mujer Que creo que era de color negro Entonces Cosas de interés o importantes en este punto Tengo 7400 de ergo Tengo 8 frutas 8, sí, frutos Del árbol dorado O del árbol de monedas No sé cómo llamarlo Tengo eso ¿Lo utilizo o no lo utilizo? Creo que puedo continuar Tengo todo el ergo Creo que estoy bastante bien Lo que estoy viendo Y acabo de darme cuenta Es que en el equipamiento Déjenme un segundo No tengo una amoladora Moverá equipamiento correcto Cinturón inferior ¿Por qué no tengo esta equipada? Ahora Ahora, ahora Hasta ahora Hasta ahora Es lo único ¿Qué otras cositas me di cuenta editando? Había una cosita Que me acuerdo Que estaba haciendo editando Bueno, si me acuerdo En el transcurso del video Lo haré Pero hubo algo Que cuando edité dije Ok Ah, ya me acuerdo Una de las tantas cosas ¿Y eso es unido? Una de las tantas cosas Es que este archivo Lo obtuve En la entrada de Malum ¿Dónde está? Es este Archivos del periódico En el sur Concial de los barrenderos Es este Este fue un archivo Que no pude ver Debido a que me estaba hablando Alguien No me acuerdo exactamente que Y entonces no terminé De leerlo Leí solo esta parte Cuando estaba editando Pero no leí la siguiente parte Y esto tiene que ver Con el zorro rojo Y el gato Algo así Entonces vamos a leerlo Nombre de los objetivos Conocida afilación Barrenderos Nombre de enclave Gato Creo que este es el gato negro Según lo que yo entendí Se unió el grupo Como aprendiz Del acechador Se está grabando, ¿no? Sí Ese es Acechador Porque somos inactivos Se le ha denunciado En numerosas ocasiones Por ignorar la jerarquía Y por su conducta Negligente Durante el año pasado Se alivió con el zorro Una acechadora bastarda Correcto Son esos Se le investiga Por filtrar secretos internos Pero todavía no hay respuesta Zorro Nombre de enclave Zorro Al igual que ocurre Con los bastardos Se cree que ha sido excluida De la línea de sucesión Lo más interesante es que asegura Que hay un gato Que es un bastardo De su familia Es decir, su hermano perdido Si esta información es bérica Puede que este felino Sea una espida de los bastardos Se trata de un interrogatorio Extraoficial Por lo que no existen Restricciones En cuanto a los métodos disponibles Esto, o sea, les digo Lo vi cuando estuve editando No sé a qué se refieren Es Lore No termino de entender Muy bien lo de los bastardos Lo de organizaciones ¿Escuchan esos ruidos? No termino de entender Muy bien todo eso aún ¿Es este loco el que grita así? Hace un sonido horrible Hace un sonido horrible ¿No? Si se está escuchando ¿No? Hace un sonido Terrible Pana Célula arrojadiza Ok Estas cosas Les digo ya que No las he utilizado De muy buena manera Pero bueno Entonces continuamos Con lo que vendría Siendo la historia de Krat No sé por qué Me estoy metiendo En el alcantarillado Ten que ver Porque estos suelen Si estos suelen De repente en estos lugares Así ¿Me puedo botar? Vale, a ese lugar Me puedo botar ¿Lo haría? No sé por qué Vale, está roja cosas No sé por qué me bot Ah, vale Creo que es el único camino A menos de que algo Me caiga acá No sé ¿Cuál es el camino? No Que no me pegue ninguno Vi algo más Acá en el fondo Ah, vale, vale Es uno nada más Ah, cabrón Vale Perfecto Entonces Continuamos con esto Les digo Creo que Para el momento En el que estoy grabando Este video Únicamente he subido El capítulo número 11 Así que Oh Esto es de los zombies Estoy viendo Que este parece ser El camino principal Este es una nueva Este es un nuevo bicho Pegado fuerte Corre para atrás Corre para atrás Corre para atrás No te confíes No te confíes Este juego te enseña A no confiarte Y ya luego Yo no me acuerdo Que no me tengo que confiar Hay un punto En el que llego Ok Tengo el daño suficiente Tengo el daño suficiente Para pasar sin problemas Pero luego Luego Si exagero Vale Ahora esto me da Estética me ha hallado Nor Vanguardia Para quienes subieron Ese juego en la Playstation 2 Lo recordarán Pero no sé Saliendo ahí De esa alcantarilla Como que me recordó a eso Que estaba mencionando yo Ah, es cierto Que para el momento En el que estoy grabando Este únicamente Subió el capítulo número 11 El número 12 Y el número 13 Ya los tengo editados Pero el 12 Se subirá mañana Y el pasado mañana Se subirá el capítulo número 13 Eh, voy a tirarme Ok Ok Eh, algún lado saldré Esto tiene pinta De ser 100% Camino secundario Así que A algún lado voy a llegar A algún lado Me van a sacar O no sé Si conectará Con lo que Ahorita yo Estaba yendo Hay uno arriba Ah, correcto Bueno, dos arriba Gira, gira Vale Este sí es el camino secundario ¿No? Cargador de legión Ok Otro más Que cae del cielo Mmm Eso ¿Dónde es? Oh Ya sé ¿Dónde va a conectar? Va a conectar Junto con el Stargazer ¿No? Joder Otra vez Mira Mira No me lo voy a guardar Recién Móvete What Se rebuggeó ¿Vieron? Se rebuggeó Ahí, parce Vale Ok, ahora Bien Bien Se rebuggeó Como que no me saltaba Bro Le estaba recostando Le estaba costando Una barbaridad Parce Uf Luego este tipo de cosas Me Me asusta Me asusta Porque es Que utilice Me asusta Porque es como Que no me lo espero Que se quede trabada Así de repente Como que entro En pánico Si hubiese quedado Bajito de vida Ese bicho igual De pronto me podría matar A los que están cayendo De cero ¿Alguien más? Creo que no hay más A ver ¿Qué me das aquí? Ah, vale Una de las cosas Que acabo de recordar De recordar Tengo una llave Cuarzo Uf, bien Tengo una llave Y creo que voy a volver Un momento a la catedral Catedral horrible Pero tengo que volver Un momento Para revisar Lo que vendría siendo La habitación esta De la trinidad De la De la organización Esta de la trinidad A ver si me encontró Algún objeto interesante Vale, correcto Salí No, no sale El Astergeiser ¿A dónde carajo Salí? Oh, este es el teatro En donde peleé Con la tipa, ¿no? Lógicamente No va a volver a salir Pero Vale, si El Astergeiser Está aquí a la izquierda Sí, creo que Este fue el camino Después Creo que está Justo En ese callejón Y estoy viendo Algo ahí Pero creo que Esto no lo puedo romper Ah, vale Este es el otro lado Pero ¿Cómo abriría Yo esa puerta? Pasar por aquí No veo la Ah, vale, vale No, olvídalo Olvídalo Sí me estaba echando Un porro durísimo Me estaba echando Un porro durísimo Pensé que tendría Luego que abrí la puerta Vale, vale, vale Y el Astergeiser Está aquí a la derecha ¿No? Vale, correcto Vale, vale, vale ¿Utilizar el Astergeiser? Creo que no lo voy a utilizar No creo que valga la pena Utilizarlo No he reclamado Nada tuyo ¿Verdad? Su cuerpo Está en Rosa Isabel Esta que también Cuando estuve editando Pensé por un momento Oye Y de pronto Cuando leí por allá No me habrán dado el vino Ahí como por curiosidad Pero Vuelvo de gato Regreso temporalmente A la presencia Pero es algo Creo que creo que no Creo que no me han dado Nada de ese estilo ¿Verdad? No, no veo No veo Estos son coleccionables Normales Atuendos Uy, estos no Tengo ropa nueva ¿No? Más que nada sombreros Tengo sombreros nuevos Y coleccionables Ok, esto no ¿Esto qué es? Marca con nejo Sonriente Silbato Retrato de un chico Decodificador de ondas De ergo Medallón de dama Blanco Contiene el retrato De la mujer hermosa Vestida de rojo Las hermanas Sienten camiones Más descompañadas La hermana menor Estaba satisfechada Ok, tengo que buscar Hermanas Al parecer hay hermanas Pero no No tengo vino Tengo que buscar el vino Y tengo que buscar Entonces la cosa roja Este de De este señor Vale, entonces No voy a utilizar El Stargazer Porque me van a revivir Todos los enemigos Que están aquí abajo Así que Antes de utilizar El Stargazer Voy a llegar al otro lado Estoy seguro que debe haber Uno del otro lado Pero pi, pasa hijo Debe haber algún Stargazer Al otro lado Si no pues ya vale Poronga Tengo 10.100 de ergo Para quien se lo pregunte Ya recolectamos 10.000 Recuerden que comencé Con 7.000 Pero bueno Entonces Estoy jugando el juego Tengo ganas de Me están entrando Muchas ganas No les voy a mentir Me están entrando Muchísimas ganas De De meterle Al Doom O sea Me están entrando Y me está entrando Muchísimo el hype Con el Doom Entonces Quiero apresurarme Con el Life of P Porque además Lo estoy disfrutando El Life of P Es un juego Que me está gustando mucho Entonces Eso me quiero Como apresurar Ir un poquitico Más rápido Otra cosa Que también me di cuenta Cuando estuve editando Es de que El hecho de Que recuerdan Que estuve revisando Lo del peso Que yo dije Ok necesito más capacidad Resulta que Ese atributo En efecto Me sube Capacidad de carga Pero también Creo Que me sube Legión Creo que me sube Brazo de legión Es decir Aguanto Puedo lanzar Más veces La legión Puedo lanzar Más veces Disparos De legión Ah mira Este es el otro Costado Ahorita voy a la música Quiero acabar Primero con esto Aquí No No Y esto Está hecho Para joderte La vida Entera Hermano Esto está hecho Para joderte La vida Entera Uf No sé Por qué No me hizo Daño La segunda Pero la segunda Tuvo que haberme Hecho daño Esto está diseñado Para joderte La vida Uf El que Dijo Estaría chistoso Que antes de que Abran la puerta Le colocamos Dos explosivos En toda la cara Escondidas Hijo de su madre Pero bueno Agarramos esto Abrimos esto Pierda la luna Creciente Necesitaba cuatro Para mejorar El arma Ah también Quiero revisar El tema De las armas Que armas tengo Porque me Me genera curiosidad Saber Si de pronto Ya habré conseguido La cantidad Árbol de monedas De oro Vale Tengo tres de ocho Voy a esperar Que estén las ocho Y luego paso Cuando estén las ocho Enteras Porque tengo curiosidad De saber Si ya Si habrá algún Mejor arma Que de pronto No he ido A buscar A revisar O ensamblar Algo Tengo mucha curiosidad De eso Y también Digamos que Gladiar con lo que vienen Siendo los Mercaderes Aquí va a salir Una de las explosivas Vale Fuera una Y ahí está la otra Se me la Comió entera Que fallo Bueno No pasa nada Bueno Si agarré todo ¿No? ¿Dónde está La musiquita? Escuchando ese ruido Ah Es del bicho Que está acá abajo Vale La música No la puedo Es como de adentro Entonces no puedo Pasar Ok El bicho abajo Claramente no voy a pelear Así que vamos a continuar Por el único camino Que tenemos ahora mismo Disponible Que vendría siendo Este De aquí Hijo de Te puedo pegar ¿No? Fuera ¿No? Ay no lo mate Qué cabrón Vale Avanzo Vale Avanzo Va a estar a mi derecha El que dispara No veo Ahora tengo que tener Cuidado con francotiradores Ahí está Vale Fuera Fragmento Uh Que me den fragmento De estrella Se viene combate ¿No? Se viene combate Tengo cuatro células Uf Me hubiese gustado Igual y de pronto Tenerlas todas Hasta la calle ¿No? Ah Vale Esta fue toda La vuelta que hicimos Y por aquí Tiene que estar El vestido negro Al fondo Uf Al fondo Tiene una pinta De tener Voz Parce O sea El final de este pasillo No puede tener mayor pinta Que vamos a encontrarnos Con un voz O sea No O sea No puede estar más cantado Para ¿Y tú qué haces aquí? Hijo de Vale Ok Me complicaron Estos Están poniendo Estas marionetas Me están poniendo Me están jodiendo Bastante la vida ¿Eh? No Primero Pégala a este Vale Estos son como marionetas Medio chistosas A comparación de las otras No sé si Se supone que tendrían Que hacerme daño O algo Pero uf Lo que son los Uf Lo que pegan Lo que Armas Son pesado de Arch Lo que son los Eh Los policías Estos los que parecen Como caballeros No Eso se le llamaría Así como guardias Esa sería la palabra Guardias Esos están potentes O sea Disparando O sea Tienen un ataque Esa larga Distancia Y ahí Oh Mírala Ahí ya está La del vestido Vale Vamos con ella Primero Ajá Como así La gente Se estaba casando Con marionetas Aquí va a haber Un camino No Pensé que Igual De pronto Se iba a conectar Con algo Tipo No Pensé que Se iba a conectar Con alguna puerta Para llegar De nuevo Al Stargazer O algo De ese estilo Pero no Acabo de recordar Que eso ya lo tengo Totalmente descubierto Entonces No tiene sentido Ese tiene fuego ¿Qué tanto nos queremos Acercar a un tipo Que tiene literalmente Un lanzallamas? No tiene tanto alcance Eso me jode O sea Creo que Era la manera Astuta De terminar Esto No sé Que tanto Me quería Meter Con un tipo Que tiene Lanzallamas Aunque esto Parece más Una acción De defensa ¿Sabes? Las marionetas Estaban Entrincherando Se estaban Defendiendo De algo O de alguien Pregunta Genuina Ah Ok Entiende Y tengo Lanzabombas A los costados Y hay un jefe Al final Dios La que se viene La que se viene Muchachos Se viene Pero No debería Haber un jefe Si no tengo Un Stargazer Ok Voy a valer Una cantidad Gigante De verga Aquí Voy a valer Por completo Pija Ok ¿Lanzo una bola? No No lanza bola Ok El problema Ah Ustedes queman ¿Cómo? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ok Ok ¿Cómo pasó ¿Cómo pasó? Cuando se acumula El daño de fuego Se produce Su recalimentamiento Tanto tu personaje Como los monstruos Recibiréis más daño De fuego Que sufriréis De forma continua La misericordia La recuperación natural De los monstruos Disminirá La recuperación De guardia De tu persona Que era mermada Cuanto más alta Se atrecer Más lentamente Se dañará Ok Una ampolla De purificación Para eliminar Ok No tengo Alergo Toma Rey Desde luego Salga un eldito ¿Qué me va a dar? Fragmento de ergo Radiant No me Solo me das esto En serio Solo me das esto En serio Amigo ¿Sabes cuánto ergo Tengo que recuperar Ahora amigo? Amigo No seas Vamos A ver Podemos Podemos Y necesitamos Vaya Llegar Full de vida Allá Así que Vamos a hacer Hijo de Ay Voy a tener Que pelear otra vez Me acuerdo Me acuerdo Que aquí salen Los otros dos Pero contra los otros dos No tendría No haría falta Pelear ¿No? No haría falta Pelear Contra los otros dos Tengo 13.000 de ergo No Perdón Que no lo haya mencionado Son 13.000 de ergo Los que tengo que Recuperar Esto no lo había agarrado 13.000 de ergo Los que tengo que recuperar Miren Los de hecho Están justo Nos salió algo Para interactuar De hecho Están justo ahí Hay alguna manera De llegar Algún camino alterno Oh mira Ah no Algún camino alterno Para no tener Que Bueno Aquí sé que hay uno Ok Eh no creo que haga falta No hay camino Por acá Oh rompe esas tablas Vale Pero no es camino alterno No manera De llegar A ese costado Sin necesidad De pelear Con estos locos Sé que a la izquierda Está el de fuego A la derecha Está esta dama Perdón Sí bueno Sí derecha Bueno Comprenderán No veo un camino alterno O sea No estoy viendo La posibilidad De meterme Por otro lugar El único camino Que estoy viendo Que puedo seguir Ah bueno Espera Eso Uy ¿Qué pasó? ¿Ya se lo hagas? Espera Espera ¿Esto dónde me lleva? ¿Esto dónde me lleva? Un momento Hijo de su Qué susto Qué susto bro Me sacó un pedo Uf No me los esperaba Ay no me acordaba Dónde estoy El Stargezer de allá Es más fácil ¿Cuál Stargezer? Ok Primero voy a recuperar Primero O sea Voy a ir a recuperar Mi Stargezer No quiero perder Los 13.000 de ergo Sería absurdo Perder esos 13.000 de ergo Gente Los necesito 100% Entonces A esta distancia Creo que le pegaba Correcto Fuera Correcto Ok Vamos con calma Va a haber una Pelotazo Ahí está el pelotazo Vale Vamos por el ergo Y retrocedemos Corre 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 Vale Retrocede 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 Ahí bola No Vale No hay bola Vale Retrocedo Juego desde atrás Juego desde atrás Jugamos con cabeza Jugamos con cabeza Va Bien Nice Con cabeza Gente Utilizando los recursos Del juego Bien Me gustaría saber Si este Stargazer Esperen Deme un momento Quiero saber Si este camino Hay un Stargazer Cercano Pero Ah Claro Si lo utilizo Voy a revivir a esta gente Pero técnicamente Ya sé como pelear Contra ellos Pero me parece Que si Esta es la mera Entrada De De la calle No Este es justo Cuando salgo del hotel Me parece Que si Me pareciera A mi Que si Bueno Igual De pronto Me pegue El Hijo de su Creo que me pegue El porro de mi vida Vale Voy a continuar Voy a continuar Entonces No parece No parece Que sea muy sensato Entonces Intentar buscar Un Stargazer Por acá No lo encuentro ¿Tú me puedes dejar De seguir en algún momento? Si yo Creo que si Vale Si Gracias No creo que sea muy sensato Entonces de volvernos Quería jugarlo De manera más bien segura Pero pues no parece Que se vaya a poder Bueno Si morimos Supongo que tendremos Que volver hasta aquí Preguntas ¿Está grabando? Vale Si van 24 minutos ¿Está viniendo? Ok Este va a ser un mini jefe ¿No? Problema Para acabar con este mini jefe Estoy viendo que hay Dos locos que tiran bombas Creo que Antes que ir con el mini jefe Es importante ir con los locos Que tiran bombas Ok Vamos con los locos Que tiran bombas Izquierda Derecha Guardado Perfecto Marioneta Payaso loco No Payaso loco Déjame En paz Payaso loco 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 Vale 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 Perfecto Tengo primero que acabar Con los que están A distancia No es nada Bueno Ay cabrón No es nada Buena Ni sensata idea No es Absolutamente Nada Buena idea Pelear Me la estoy comiendo Entera Vale No se murió Joda Vale Recién Vale Ahora No me lo puedo creer No me lo puedo creer Recién 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 Un golpe de curarme Un golpe de curarme Un solo golpe de curarme Creo que le puedo Vale Creo que es buena estrategia Pero me comí mucho daño En la primera ronda De bombas No se si se dieron cuenta El ergo 15.000 de ergo Bro Bueno Es buena estrategia Es buena estrategia Es buena estrategia Lástima O sea Creo que Ese tipo No tuvo que haber Bajado tanto ¿No? Porque bajó Ese tipo No tuvo que haber Estado tan abajo No tiene sentido Porque estaba Aquí cuidado Con este loco Que dispara Porque O sea Se estaba corriendo No me lo tienes Que pegar Rey No me tienes Que pegar Eso Rey Vamos Creo que La segunda vez Que hago Un ataque Esos Nunca me acuerdo Cómo se hace Creo que tiene que salir La marca Pero no sé En qué momento Sale la marca ¿Sabes? No sé cuál es La El criterio De que te aparezca La marca Vale Lo acreditamos Antes de que Nos haga algo Vale Creo que En esta ocasión Conservo Más Estatuillas Estatuillas Que acabo de decir Estatuillas Conservo Más Marcas Marcas No sino Voy a soler Aquí Deje de quemar Ahora 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 Vale Para no gastarme El brazo Teniendo en cuenta Que el brazo Dios Cómo voy a llegar Hasta allá Teniendo en cuenta Que el brazo Vale Me voy a encargar Joder Vale No No es así Definitivamente No es así Ok Vale 100% Me toca Traerlos Y luego Si acercamos Luego si ir Por el Por el ergo Lo bueno Lo recuperé O sea Técnicamente Se me cayó 17 17000 de ergo Hermano No Es como los niveles Del minecraft Bro No puedo Perderlo O sea No puedo Perder 17000 de ergo O sea Sería absurdo Si yo pierdo Todo eso Parce Sería simplemente Absurdo No me lo puedo Permitir Eso sí Creo que De alguna manera Tengo que bajarme De alguna manera Debo poder equiparme Algo de resistencia Al fuego Eliminar Penalación De esta Cada Aumenta La temporal Resistencia Especial Potencia Especial Que no necesito Resistencia Especial Creo que voy a Por primera vez Necesitarlo Pero no hay Ninguno Que me diga Sobrecalentamiento No Descomposición Ah Míralo acá Vale Y como lo Usar Cuanto tiempo Dura La ampolla RCC Voluntar Vale Antes de acercarme A las marionetas Las que disparan Voy a Antes de acercarme A ellas Voy a tomarme Esa poción Que acabo de ver De hecho Creo que Tampoco va a hacer Falta Pelear Contra Los policías De aquí No hace falta Pelear contra ellos O sí Creo que si paso Muy por la izquierda No me ve Donde me dejaron La Dios Cada vez Está más arriba Creo que Si paso Muy por la izquierda Vale Si paso Muy por la izquierda No se dan cuenta De mi presencia Bien God Bien Entonces Aquí acabo contigo Rápido Que no me colocas Muchas complicaciones Y Segundo Segundo Venimos acá Equipamiento Esta es Descomposición Corrupción Sobrecalentamiento Es esta Ok Usamos Usamos Perfecto Tengo Protección Vale G R Ok Y T Tenemos curas Vas Sale bola Vas Bola afuera Bien Avanzamos Hacemos retroceder A los dos Que van a salir Aquí de fuego Vale Vale Necesito que ustedes Dos vengan Vale Aquí se van a unir Porque creo que se unieron En algún momento Porque luego Les hice daño A los dos Ahí está Ahí está Perfecto Vale Seguimos teniendo la resistencia Al sobrecalentamiento Ahora A la izquierda Tengo uno de bombas El loco se está acercando lentamente Vale Antes de que llegue Antes de que llegue Antes de que llegue Vale Vale No pasa nada No pasa nada Nos comemos Dos Bien No pasa nada Antes de que llegue el gordo Vale Está relativamente lejos Vale Ahora si ya está Hasta mi punto de mira Ok Vale Bien 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 Recérense 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 No 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 El ergo El ergo El ergo El ergo 18.000 De ergo Gente Hijo de su madre Que me quimo tanto Estaban ¿Cuánto me quitaron? Tenía casi 18.000 No Quito la cámara un momento Para que lo vean ustedes Tenía 17.000 No ¿Cuánto tenía yo? Sí tenía 17.000 ¿No? Quito la cámara un momento 7.000 me dice que puedo recuperar Yo tenía casi 17.000 Tuve que haber ido con Sofía Y gastarme eso Hijo de Ok No pasa nada Pero O sea Y es con la Y al 2 ¿No? Con la Y al 2 Me quito todas esas cosas De corrupción Sí es Es en la EN Donde lo tengo Correcto Es en la EN Donde lo tengo Pero no me da el tiempo Para utilizarlo O sea Estoy muy acribillado No me da la vida Para utilizar todo eso No pasa nada Aquí este loco me dispara Ok ¿Se cayó algo? No, no se cayó nada Vale Contigo me curo nena Vale Y luego aquí Me vuelvo a curar Con este loco acá Vale Perfecto No gasto mucho Mucha vida Ok Paso izquierda ¿Cómo puedo hacerlo De mejor manera? Creo que es la La opción Como lo estoy haciendo De la mejor manera La opción Como lo estoy haciendo De la mejor manera Ahora Sobrecalentamiento Es este Ok Usar Vale Primero ¿Dónde está el ERGO? Chale Está muy arriba Vale No pasa nada Necesito que ustedes Dos vengan Rápido 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 Antes de que Ya está bajando Sí Ya está bajando Ya está bajando Tres Dos Ahí está En lo que explota Están juntos Vale Rápido El ERGO Primero El ERGO Primero El ERGO Primero El ERGO Primero Vale Vale Recupera ERGO Recupera ERGO Recupera ERGO Vale, vale ERGO Recupra E2 Vale E2 Vale Es que el gordo También Por alguna razón Ahora tira fuego Pero antes no lo había hecho O antes no me había comido ¡Su fuego! Vale Ah, aquí hay otro Vale ¿Le puedo pegar a este? No Hijo de Bien Ahora No tengo Vale, ok Bien, perfecto Ahora Vale Ahora Ahora me vas a comer Todo lo que se llama Miembro viril masculino Y me la puso ¡Curre! Ok Me la comí Vale Ahora No Creo que yo había estado Viendo hacia el embarré Dios Cómo me la Cómo me pone Este loco Dios No le puedo hacer daño Bro Tienen unos movimientos muy raros Creo que con este tipo Me está obligando A hacerle parry 8800 de ergo Gente Me está obligando A hacerle parry No les miento Me estoy sintiendo obligado A aprenderme el timing De su habilidad Para hacerle parry Siento que es la única manera En la que voy a poderlo matar Vale Perfecto Ok Vamos a ver Cómo lo hago Vamos a ver Cómo lo hago Hola Verga Ok Ok Hola Y esos Tres parrys Perfect Tres Cuatro parrys Perfect What Ok Podemos 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 lograrlo Podemos lograrlo Hay que dejar el miedo atrás Hay que dejar el miedo atrás Podemos lograrlo Podemos lograrlo Va Vamos 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 Este juego me lo paso Es que me lo voy a pasar Y voy a tener una satisfacción De pasarme este pedazo Vaya satisfacción Vale Tenemos el ergo aquí Eso es muy positivo Vale Antes de acercarme De hecho Vamos a hacer dos cosas Miércoles Ya está activo Sobrecalentamiento Usamos Y quiero utilizar también ¿Dónde está? Esta Nos equipamos esto No sé qué hace Pero me lo voy a equipar Debe ser mucho mejor que Bien Perfecto Va Ahora Agarramos Rápidamente el ergo Van a venir estos dos Bien En lo que vienen Tres Dos Vale Ya están juntos No me jodas No me jodas Pi No me jodas Pi Vale Vale En lo que va bajando ese loco No estoy muy lejos La cagué La cagué Si estaba muy lejos Vale Pid rápidamente por este loco Vale Momento de concentración Chicos Momento de concentración Momento de concentración Viene otro con él De los que Vale Retrocede 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 Vale Vale Retrocedemos Bien Tenemos que hacerle focus A este Ah Perfecto Perfecto ¿No? ¿Cuánto daño? Ok Ahora Retrocede Vale Al otro Al otro Al otro Al otro Al otro Solo el calentamiento Me estoy quemando ahí Corre 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 Tenemos que hacerle focus A este loco Tenemos que estar libres Vale Para enfrentarnos Únicamente Al Para nada Ya Bien No tengo que lanzarle Ok Va Calma 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 Ahí está Hijo de Te dolió ¿Eh? No Mala 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 Está colocando nervioso Este sujeto Está colocando muy nervioso Este sujeto Dios Mira que yo no tengo Ninguna fobia Ningún problema Con los payasos Nunca he tenido Ningún problema Con los payasos Hay que personas Que odian Detestan Tienen fobias Pesadillas Se me dan en los pantalones Al ver un payaso Pero yo nunca lo había tenido Pero estoy comenzando A desarrollar esa fobia En este momento Pero de una manera Impresionante Pero o sea Me está creciendo Estoy notando Como la sangre Me está comenzando a hervir O sea no me está No se está sobrecalentando Se me está sobrecalentando La sangre De pensar en ese Payaso Hijo de su madre Pero bueno Calma 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 El juego El juego Está pensado de esa manera Está pensado de esa manera Es únicamente Cuestión de concentrarnos Es únicamente cuestión De concentrarnos En el Videogame Y Sacar adelante Esta batalla No nos va a costar No nos va a costar demasiado Chicos Ustedes confían en mí Confían en mí Confían en mí Confían en mí Nunca les he pedido mucho De hecho no Los que se pagan Por los directos Hago directos En Twitch Si alguien le interesa Saben que les suelo pedir Que confían en mí Pero en los videos Nunca les había pedido Que confían en mí Así que confían en mí En esta me la voy a pasar En este intento Try Me lo paso A ver Ahora Bien Dos cosas Primera Se me gastó esto Correcto Lo que no se gasta Es esto Perfecto Ok Vamos a utilizar El de sobrecalentamiento Que otra cosa Puedo llegar a utilizar No ¿Esto para qué es? Puede que ver Una pedera A los ojos Con cada tipo de piedra Usar jugo De pedera A los ojos Pero recargarla Restablece temoralmente No creo que utilice Mucho esto La verdad Una ampolla especial Que verifica Las pines Esto es lo que estoy Utilizando Es lo que tengo Equipado Esto quita Sobrecalentamiento Correcto Un rayón de polímero Que activa La habilidad Específica Del brazo de legión Se puede implementar En un brazo de legión Para recargarla A ti te tengo Equipado en algo Mover al equipamiento Lo quisiera más ¿Qué es esto? El personaje muere Inmediato al usarse Pues voy a cambiarlo Desequipo esto Y equipo esto Equipo esto ¿No? ¿Hay algo mejor? Protégete temporalmente Del árbol mortal Al recibir un impacto Protégete temporalmente Del árbol actual Incluso tras morir Reparen en el instante No Voy a utilizar esto Creo que va a ser útil Para Recargar el brazo Cuando yo no lo tenga Correcto Vale Vale, vale, vale Esto que hace Perdón chicos Estoy Vale, me da faula Ok, 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 ok Vale Reparamos el arma Bueno Bueno Lo imbovimos Vaya Es casi lo mismo Tomamos Este licorcito Ok Usamos Colocamos La vida Y vamos Palante Va Alcanzamos a ir Por el ergo ¿No? Creo que no Creo que no Alcanzo a ir Por el ergo Antes de que Lleguen estos dos locos Que tiran fuego Si, si, si Si alcanzo Si alcanzo No Recién Bueno Recubro el ergo Ya no confío Hijo de su madre Como estoy viviendo Esta zona Este payaso Me va a generar Pesadillas O sea Me está generando Pesadillas Y eso que el payaso No me hizo daño Ahora mismo Pero ya tengo Un trauma Con ese Dios Ya sé Que voy a colocar O sea Ya sé Cuál es el título Y la miniatura De este video Lo tengo tan claro Creo que ustedes También ya lo tienen Claro De cuáles van a ser Creo que todos Estamos seguros De cuál va a ser Está clarísimo O sea Tantas veces He pasado por aquí Que ya me aprendí Un parrie ese De bicho De una manera Espectacular Cagaste No alcanzó A girarse Ok Son 11.574 Y actualmente Tengo 700 12.200 De ergo Tengo un juego Ahora mismo Antes tenía 17.000 Al final voy a terminar Recuperándole De tanto morirme Ahí Te hace farmeo Constante Voy a terminar Recuperando Todo esto Alma Creo que perdí El ergo Perdí el ergo Que gané Luchando contra La chica Esta Perdí justamente Ese ergo Recuerdan El combate Que les dije En el capítulo Pasado Que me gustaban Ese tipo De combates De hecho Me gusta mucho Más que Ese tipo De combate Contra Personajes Que tienen Golpes Así Tan Devastadores Me gusta Mucho Más Ese tipo De combates Que los Anteriores Perdí Ese ergo Porque Ese ergo No lo había Utilizado Creo que No había vuelto Al hotel Creo que No había vuelto Después de ese combate Así que Eso fue Exactamente Lo que perdí Ok Necesito Que Vengan Ok Ahí está Vale Vale Rápido Antes de que Tienen Vale Obtenemos esto Si lo Rápido 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 Ok No pasa nada Tenemos esto Vale Bien Rápido Rápido Creo que puedo ir por este Me voy a comer el daño Vale Pero me deshice este loco Me deshice este loco Bien Tiramos esto Vale Vale Para atrás No lo mate ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Vale Retrocé Vale Me lo puso Me lo puso Vale No pasa nada No pasa nada Vale Vale Calma Lo tengo en el 2 O en el 1 En donde Está en el 3 Está en el 3 Vale Vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo Bien Nos aislamos Únicamente con él Vale Creo que me voy a curar Vale Vale Estamos aislados con él Vale Podemos esquíbarlo Vale Calma Estamos aislados con él Dios Vale Vale Ahora Atrás Bien Júrate Vale Solo era uno El que tenía que pegar ahí Atrás Vale Bien E3 No Era E3 El que tenía que hacer Dios mío E3 Dios mío E3 Lo he llevado hasta la mitad El tipo no aguanta mucho Pero mete mucho daño El tipo no aguanta mucho Pero es que mete tanto daño Vean Peja tan fuerte Y si Recupero el ergo No No creo que pueda Recuperar el ergo Y volver a Hasta aquí Al estar Geyser y teletransportarme No a la verga No sé si es posible Dios No sé Estoy entrando No 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 Se puede Se puede Se puede ¿Cuánto llevo de grabación? 48 minutos Va Antes de la hora Lo logro Antes de la hora Lo logro Vale 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 Va 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 Calma 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 Vale Agarramos esto Piedra lunar Creciente Eso sí Me estoy hinchando Al luteo aquí Vale Me estoy hinchando A una cantidad de luteo Tremenda La verdad Ya voy por los 14.000 O sea Apenas recuperé el ergo Voy a tener 13.800 13.825 Para ser exacto Vale Vale Calma Ah mira Tengo el ergo aquí Bien De hecho No chicos Es mi orgullo Es mi orgullo Lo tengo que pasar así Lo tengo que pasar así Lo tengo que pasar Sin gastarme el ergo Ya es orgullo ¿Sabes? Ya es algo Personal Ya lo que tengo Es personal Contra este sujeto Ya es algo Totalmente personal Lo que está manejando Mi cuerpo En esta situación Rápido hijos No dispara hasta aquí O sí El hijo de su madre Tiene un brazote Vale Uno fuera Casi Vale Farmeamos Vamos rápido 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 Atrás 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 Este se me lo puso Qué mentira Ahí Vale 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 Somos tú Y yo Rey Ninguno más Somos tú Y yo Bien Somos tú Y yo dije Somos tú Y yo dije Yo también puedo Atacar a distancia Hijo de su madre Somos tú Y yo Hijo de tu madre Vale Le hice mucho daño ahí Me gusta Me gusta Me gusta Hace otro golpe Vale 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 No te vas a tirar cargado Sí, sí Lo tiró Pero era Pensé que iba a salir Distinto Vale Ese me lo puso Es un hijo Es muy acribillante Acribilla mucho Farse Es muy Dios No sé O sea Es complicado Con el Calma Espera Bien ¿Cuánto ergo tengo? 14.000 de ergo Ok 14.700 Que siempre acumulo aquí 15.600 Ok 15.600 de ergo Me gustó Los consumibles Vale, vale No se consumieron bien Me gustó Como los llevé Hasta allá Y lo obliga O sea Básicamente el ergo Lo tengo salvado Si peleo en esa zona Si peleo en esa zona El ergo es bastante Fácil Tenerlo seguro O sea Ahora mismo el ergo Está justo aquí a la izquierda ¿No? Vale Está justo debajo Bien No pasa nada Está perfecto Está en una posición Muy buena Ok Ya sé esto ¿No? No ¿Qué estoy haciendo? Va No puede ser así Rápido hijos No tengo todo el día ¿Vas? Explotan No Solo fue uno Solo fue A uno Este me hizo más daño De lo que debió haberme hecho En un principio Me preocupa Voy a utilizarlo No quiero tener tanto Sobrecalentamiento Antes de pelear Contra el tipo Porque igual De pronto Los llevos se van a acumular Y termino comiéndome Más daño Del que debo Es un fallo ese Haber comenzado Con tanto Daño Es un fallo Brutal Vale Se me lo comí No me lo quería comer Vale Vale Está en el 3 Vale Retrocedo Quiero pelear Contra el aquí Vale Tengo faula En el Creo que sea en el 2 No es en el 1 Faula en el 1 Ok No Reci Vale Ahora Retrocedo Retrocedo Vale Vale Detendemos el rango Tengo Aquí 3 Vale Ok ¿Y eso qué fue? Ok ¿Puedo hablar en el 1 Eso que se volvió Eh Hijo de que Ok ¿Puedo hablar en el 1 No 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 Me No Suéltame No Vale Estuvimos cerca Estuvimos cerca Estuvimos cerca Estuvo bien Fue un buen try Fue un buen try Me gustó Utilizando la fábula Creo que lo pude hacer bastante bien Creo que la fábula De hecho no le metí Todo el daño que tengo que haber hecho Tal vez lo que pude haber hecho es No haber utilizado la fábula Shift F Sino haber utilizado La fábula completa Creo que lo hubiese hecho O aprovechado muchísimo más Pero vale Me gusta ese intento Lo voy agarrando el tiro Ese Ese no aguanta mucho más Lo voy agarrando el tiro Perdón si me quedo un poquitico Más en silencio Pero comprenderán Que el nivel de exigencia De esa situación Creo que aumenta Por lo que creo que es importante Me lo comentero Por lo que creo que es importante Mantener la concentración Para poder vencer a ese enemigo Así que Mil disculpas Pero estoy dándolo todo Creo que Sí Es un jefe fuerte Es un jefe molesto Es un jefe jodido Es un jefe jodido Y de hecho No es un jefe como Es muy similar Me recuerda mucho Al Nautilus Al que yo menciono Nautilus Si no saben Cuál es el Nautilus Gente No sé en qué capítulo Lo fue ¿Cómo en el capítulo 6, 5 más o menos? Que me encontré Al Nautilus Al que les estoy mencionando En ese capítulo Sabrán a qué me refiero Si no lo han visto Vayan y revísenlo No tiene pérdida Ese capítulo Vale Ustedes dos Rápido Ahora Ahora sí Ustedes dos Ahorita me hicieron Más daño Al que debían Bueno El daño Que no me comí De estos locos Me lo comí Del que dispara No pegas nunca Eso Si logro llegar A evitar Que este loco Me haga ese daño Evito que me haga Gastar una célula De pulso Un pulso de célula Cosa a cosa A ti ya te descubrí Que te puedo matar así Así que cada vez que pueda Voy a hacerlo Gracias por ese daño De gratis Es en el 3 Ahora Bien Ahora tú Fuera Me niego A gastar Ok No me jodas Es en el 3 Vale En el 3 Bien Vale Doble Bien Eso te dolió Hijo de tu madre Y ahora Voy a cargar Mi faula Pegándote golpes Enseñándote Quien manda Quien es la marioneta Alfa Kipa Vale Jodete Clávate Vale Muévete 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 Hijo Vale Me la puso Bien jugado Y es que se burla De mi Eso me molesta Muy Eso me molesta Mucho Que se burle De mi Vale Pero Muévete Este capitán No me voy a hacer Que termine Con este sujeto No me voy a hacer Que termine Con este sujeto Bueno No he hecho cortes Creo No sé si habré cortado Alguna parte Pero Aquí un pequeño corte Hasta que llegue Ok Estamos de nuevo Aquí Recuperamos el ergo Si lo recupera ¿No? Recién Recupera el ergo Hijo Recupera el ergo Hijo Vale Rápido Ustedes dos Aquí Lo necesito acá Hijo Vale Corren 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 Ahora Bien Vale Fuera ustedes Vale Me gustaría No comerme el daño De ti Tres Dos Uno Otra Ok Buen inicio Buen inicio Rápido recién Vale Perfecto Bien Vale Bien Fuera de este Estás tú nada más Vale Era con el tres ¿No? Tres Tres Te tiro uno Dos Y echo para atrás Vale Otro Vale Paula no tengo Y te pego otro Atrás Perfecto Bien Paula Estaría bien Cargarme otra Tengo una Nada más Ok Estoy viendo que ya no tengo Sobrecalentamiento Ya no tengo la Vale Miércoles Vale Si me hace Sobrecalentamiento Es hijo de Dios No No Haces otro ataque Vale Vale loco Bien Vale loco Atrás 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 No tengo que correr mucho aquí Por si llego A perder El Ergo Puto payaso Más payaso No puede ser Me la comí Vale Ahora Te la comes Retrocer 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 Ah Eso me dolió Otro Esquivo Esquivo Me sobró un esquive Vale Vale Me sobró un ataque Vale Menos mal me cree Ahora Esquiva 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 Me la pegaba De gratis Estoy fuera Que Cristo Y la fe Ah Que Cristo Y la fe Me apoye Estoy cometiendo Un fallo Y es que estoy En ocasiones Cuando no tengo Que atacar Ataco Y es en esas ocasiones Cuando me tengo Que defender De mejor manera Ok Para quien tenga Preguntas De cuánto ergo Tengo 20200 Más 700 Que consiga Aquí en este trayecto Van a ser 20 21 mil Básicamente Así que Bueno Vuelvo a hacer cortes Los veo allá Vale Ya llegué Tengo el ergo aquí Recupero esto En lo que cae la bola Me tomo rápido La La poción Es esta No Coño Rápido 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 Que ya está bajando Vale Ahora 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 Vengan ustedes Dos chicos Acá Puedo matarlo Sin necesidad De gastarme No quiero Próbalo Esto me hace Mucho Worte Esto me hace Mucho Worte La verdad No quiero Probar si puedo Matarlo De esa manera O no Porque De hecho Saben que Si voy a probar Esto no Precisamente Esto no era Lo que quería probar Voy a intentar No matar A los otros dos Que me consumen Del brazo Los otros dos Me consumen Del brazo Correcto Ese de arriba Y ese de allá Voy a intentar Dejarlos Para el final Encargarme Únicamente De ese loco ¿Cuánta faula Tengo? Me voy a gastar Esta Vale Casi tengo La faula Cargada Por favor No me sigas Más Retrocede Retrocede Tú Vale Tú retrocediste Bien Déjenme Únicamente Al gorda Al payasito Vale Vale Tres No me jodas Que se me pega Es una Mentira Tres Payasito Cagaste Cagaste Payasito Vale Vale La cura Continuamos Continuamos 21.000 21.700 De erva Vale Sí Creo que Es buena La de mantener El brazo Únicamente Para el jefe No gastarme En los bichos Contrarios Que no hace falta Pelear Estoy consiguiendo Mucha piedra De luna Creciente Pero muchísima No sé Si a lo que me muero La pierdo O qué Pero Eso sí Estoy recuperando Mucho en el trayecto Bastante La verdad En el trayecto Estoy recuperando Muchísima De esa piedra No Ojalá Hice lo suficiente Como para Mejorarme El arma Venga Si puedo 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 Vale Tengo largo Aquí Bien Tengo largo Acá En lo que Baja la bola Esta Vamos a Colocarnos Esto Usamos Esto Bien Vale Tengo fabula Perfecto Vale Necesito Que bajen Estos dos Puedo Hacer Vale Voy a intentar Matarlos Un poco así Vale Vale No es mucho Vale No es mucho No sé si esto es bueno No les miento No sé si esto es Buena estrategia O no No sé si esa es buena Estrategia No pero al menos Conserve algo Del aire Del fierrito Pa Ay pi no me jodas Pi no me jodas Donde lo tienes Donde lo tienes Pi Donde lo tienes Equípate esto Si Coño pi Coño pi Mover el equipamiento Si Coño pi Si lo tengo Cuando me está ¿Por qué carajo Mover equipamiento Equipar Ahí está Vale Me está esperando Muchas gracias Señor Ante todo es un caballero ¿Sabes? O sea Me parte la madre Pero ante todo es un caballero Eh Pero Ahora Ante todo es un caballero Ese Pinche payaso Ok Vení para acá Hijo de tu madre Esto es entre tú Y yo Vale Cargamos Te puedo pegar dos ahí Ok No la comí Pero a cambio Te hice muchísimo daño Y te vas a comer otra Vale Vale Suficiente Suficiente Es con el uno Con el que recargo Paola ¿No? Vale Vale ¿Paola? Vale Voy a quedarme con dos de paula Porque golpeando Lo voy a recargar También bastante acá Vale 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 Ahora Es cuando tengo que gastar la paula Ahora Vale ¡Suscríbete! No lo considero una victoria para nada, la verdad Creo que he sido muy fuertemente humillado O sea, no es una victoria Esto es un 1 a 11 Y espérame, porque tengo todavía que atravesar esto Y este loco, mira, es más Es que es tan poco victoria Que tengo que hacer esto ¿Tengo que hacer esto? 30.000 de ergo Es tan poca victoria Que tengo que hacer esto Para pelear contra estos bichos Vale, no hace falta este Ya, ya me queda uno No tengo que más ¿Cómo? ¿Cómo recupero vida? ¿No tengo algún objeto que me recupere vida? Proteger temporalmente el ergo Proteger el ergo Reocupe, reparar el instante al lado de la realidad Reduce temporalmente la presencia Eliminar las finalizaciones Aumenta, aumenta Eliminar las finalizaciones de estado especial No tengo nada que me cura un poquitico Algo El payaso no vuelve a salir El payaso no vuelve a salir Voy al Stargazer Ok, voy a hacer la cobarde Voy al Stargazer No Vale, por aquí no Es por aquí Hago la cobarde, chicos O sea, ya me humillo demasiado O sea, ya Más humillado no me puedo No puedo estar, ¿sabes? Hago la del cobarde Voy al Stargazer Me curo De panas De chill ¿Qué es? No quiero angustiarme demasiado O sea, ya estoy muy mayor para estas cosas ¿Sabes? Necesito hacerlo No tengo casi vida No tengo curas Me falta bastante para conseguir la ampolla Creo que la manera es Inteligente de avanzar en esta zona Antes de morirme Y de repente tener otra vez todo en En peligro Tengo 30.600 de ergo Quiero avanzar porque estoy seguro Que en la parte de arriba Debe haber un Stargazer Estoy segurísimo 100% Vale Hay 8 de Hay 8 de frutos Ok Entonces, antes de irme Voy a encontrar ese Stargazer Voy a ir al hotel Me voy a mejorar Me voy a gastar Todo, todo, todo el ergo Y voy a recuperar Cosas del Del árbol este Eso sí Hoy creo que como nunca He llegado a utilizar Todas las cosas Que me permiten el juego O sea Creo que Tantos consumibles No había utilizado La verdad Creo que en ninguna batalla Había utilizado tantos consumibles La de los jefes Realmente lo que había estado Haciendo es utilizar Ah, buena La de los jefes Lo que había estado haciendo Es utilizar el espectro Y el espectro me estaba Carreando durísimo Pero en este momento Soy bastante jodido Y creo que se voy a necesitar Un poquitico de De compañerismo No, compañerismo no Sino de utilización De lo que vendían Siendo las Todas las distintas Donde salga el jefe Otra vez Me va a cagar en todo ¿Sabes? Pero eso Voy a necesitar Lo que vendía Haciendo todas las herramientas Posibles Para poder Seguir avanzando Porque el juego Poco a poco Está aumentando Su dificultad Vale, si ya En efecto ya no está Ok Descansamos Respiramos Gente Lo logramos El payaso Pendejo Ya no está con nosotros Bien 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 ¿Vos tenés algo? Buah Qué satisfactorio Bueno Tú también Jódete Ah Fallé Ah Fallé Ah Que fallé Pegándole Muy bien Muy bien Muy bien A ti no te fallo nunca Y tú tampoco Me sueles fallar Correcto Para atrás Recién Ay Dios mío Ese payaso Voy a soñar Cargado de legión Está bien Tengo uno Está bien Ese payaso Voy a soñar Con ese payaso Por si Déjeme Sigo O sea Perdón O sea Creo que Se me fue toda la Energía Luchando Contra 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 ese salvaje Ahora mismo Ya no No sé Ni qué comentar No sé Si puedo Pasar por Allá Debería De alguna manera Poder pasar Allá Arriba Más jefes Escuchando a la izquierda The Grand Exhibition No 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 Un Stargazer Ok Reviso derecha Ya no sé qué comentar O sea Buah Eh Creo que hasta aquí Justo en este Stargazer Voy a dejarlo por el día de hoy Ah bueno No Sí No sé qué es este lugar Voy A levantar el Stargazer Estoy viendo algo para agarrar allá No lo voy a agarrar No Bueno Sí Sí Lo voy a agarrar Ahora vacío Vale No voy a avanzar más Voy a dejarlo justo 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 Aquí Y lo que voy a hacer es Irme al hotel Gastarme con muchísima Pero con muchísima satisfacción Absolutamente todo lo que tengo Que tengo aquí Ah Que tengo también Vamos a buscar Está en la biblioteca Vamos a buscar un disco Me hace falta un disco Oh Y también Uh Es que el episodio ese me está haciendo muy largo Vale Igual y de pronto no hizo Vale Ya sé lo que voy a hacer en el siguiente episodio En el siguiente episodio voy Por el disco Perdón Hice este TP Pero no debí haber hecho este TP Ya está el episodio súper largo Creo que es el episodio más largo que he hecho de The Lies of P Y es precisamente porque ese Payaso Vaya Payaso nunca mejor dicho Lo dije de manera despectiva Pero si es un payaso ¿Dónde está? El hotel O sea No sé qué estoy diciendo Ah Voy a gastarme todo el ergo O sea hermano Voy a sentir satisfacción de gastarme todo ese ergo Después de gastarme todo ese ergo Que tengo Voy a Utilizar el cuarzo Voy a revisar Porque también creo que puedo utilizar mi arma O sea Creo que puedo meter una cantidad de upgrades ahora mismo Primero nada más importante ¿Dónde está? Quiero ver si puedo cambiar Lo que Eso estaba en el piso antes Esas maletas Eh Primero quiero revisar Si el ergo del payaso Me sirve con algo Con este lobo Eh ¿Me das algo por el ergo del payaso? Ergo de ángel retorcido Héroe roto Desfile Ergo de ángel retorcido Solo me das Esto Probabilidad de que no se consuman células de pulso Al usarlas Y esto Que es de técnica Más o menos Esto es de técnica Mmm Ataque físico ¿Es mejor que lo que yo tengo? Pero no tengo ergo de ángel retorcido Esta me interesa Esa de técnica me interesa El resto no me interesa mucho Vale Entonces Voy a utilizarlo del arzobispo Ya lo tengo aquí almacenado Voy a Uff Uff Que rico Uff Que satisface Uff 37.000 de ergo Ah Dios Dámelo todo Dámelo todo ¿Esto cuánto es? Ergo 3.000 Mua 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 3.000 No lo necesito para nada más ¿No? 3.000 Dámelo todo Dámelo todo Mua 3.000 Uff Que rico A ver Voy a utilizar todo este 1.300 Uff Voy a utilizar todo este 5.100 Ojo Voy a utilizar todo este 7.500 ¿Esto cuánto me da? 3.500 Y por último 1.000 más ¿No? 58.000 de ergo La primera vez que tengo tantísimo ergo en el juego Entonces Antes de hablar con Sofía Voy a revisar si me puedo gastar el ergo Con Comprando cositas O si hay algo interesante Comprar Vale No 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 hay nada interesante aquí No hay mucho que comprar aquí ¿Tú me ofreces algo útil? Comprar No sé qué me dijo Perdón No, ¿verdad? No Vale, entonces Lo único para lo que creo que me sería útil Sería con Eugene Eugene Es muy útil Ajá Voy a mejorar la arma Buah La puedo mejorar Un huevo y medio Pero un huevo y medio Además Cambiar visualización Técnica D Técnica D Técnica B Me da más daño Pero supongo que pesa más 9.1 de peso Correcto La que yo llevo Pesa solo 5 Durabilidad 125 Y dura más mi arma Estas tienen 156.9 Mi arma tiene 156.9 Estas hacen más daño Ah, pero pesa Un kilo y medio O sea Uf Esa arma pesa un kilo y medio Es como cargar dos pis Va Mejoro esta Mejorar arma Correcto Mejoramos arma La mejoramos Puedo mejorarla más Piedra de medida Piedra de media luna Yo de dónde voy a sacar eso Hijo De dónde voy a sacar Una piedra de media luna Ok, vale No pasa nada Modificar empuñadora No puedo modificar nada O sea, bielas Estos con bielas Biela de motricidad Vale, vale, vale No No puedo, no puedo No puedo No tengo No tengo, no tengo No tengo Vale Y ensamblar armas ¿Puedo ensamblar un arma? No, no quiero ¿Por qué quiero ensamblar un arma? Eh, ok Algo aquí No, creo que no tengo nada Para los brazos Eh, modificar brazo El brazo Calibres No, no tengo absolutamente nada Cambiarlo Tampoco lo quiero cambiar ¿Tú me dices algo útil, Benigni? No, no hay No hay nada que me puedas decir Benigni Ok, entonces Ahora sí Sophie Somos tú Y yo Dámelo todo, nena Por favor Cúrame O sea, no sabes lo que acabo de sufrir No sabes lo que acabo de sufrir Ok Motricidad ¿Qué me da? Ataque físico ¿Cómo? Ahí me picó el pie 53 No, técnicas mucho mejor Capacidad Esto me da Legión Vigor ¿Qué me da? Aguante El aguante Puede estar muy bien Eh, gente El aguante Puede estar muy bien Lógicamente No me voy a subir Tanto vigor Pero puede estar Muy bien O será que me A ver Voy a subir el vigor Dos Tres veces Lo voy a dejar en 15 Y la capacidad La voy a dejar en 10 Ergo necesario Vale Me voy a aumentar Un poquitico No, es que Capacidad 10 Igual Y de pronto Es mucha 64 Con este 75 Legión ¿Y cuánto me puedo subir esto? No me puedo subir Mucho más el daño Y hago esto Va Me gusta Subo el vigor Subo la capacidad La motricidad No me hace falta Y el avance ¿Qué me da el avance? El avance Solo me Espera, espera, espera El solo avance Me da No, no me da mucho No me da mucho Vale, me gusta Dejo la vitalidad Continuamos haciéndola 1-2 1-2 Subimos la técnica Un poquitico Y subimos la vida También un poquitico Por lo cual Creo que está bastante equilibrado Este avance Ok Me gusta Lo voy a dejar así Sí Confío Ok Es uno de los gastos Más fuertes que he hecho Es uno de los gastos Más fuertes que he hecho Pero vale Todo sea por el bien Del juego ¿Dónde está El árbol? El árbol El árbol está Creo que es en este camino Creo que es en este costado Vale, sí Agarramos el fruto del árbol Correcto El arbolito está justo aquí Agarramos el fruto del árbol Investigar El árbol recolecta con frutos Ok, ya se puede recolectar Alguien nos Vale, recolectamos Fruto de monedas de oro Correcto Cerramos Quiero ver ¿Qué me ofrece este loco? No me acuerdo Tengo 16 No le he comprado nada ¿Qué me das? Comprar Es que no hay mucho Vale Ahí no lo voy a comprar Voy a seguir acumulando Más bien lo del árbol Pero no lo voy a utilizar Lo del árbol no lo voy a utilizar Pero lo voy a seguir acumulando En el momento En el que yo sienda Que mi espectro No es lo suficientemente bueno Ahí sí lo compro Este capítulo está larguísimo No sé cómo lo voy a editar Luego para que no dure Tanto Porque sí creo que Es de los capítulos más largos Uy, un gato ¿Me puedo acariciar? ¿Otá? ¿Es la primera vez que veo el gato? Y me... No le cae nada bien al gato, eh No le cae nada bien al gato, pana Ok ¿Qué peto? ¿Tú tienes algo para decirme? Este retrato Oh Ah, va a colocar mi retrato Vale, se lo coloco Aplaudir Tengo un nuevo Eh, gira pues Era nada más que... Que eso Dios, chicos O sea Me ha drenado la... La energía por completo Este fragmento del juego, eh Eh, que tengo para mejorar Aumentar la cantidad de ranuras del cinturón que puedes equipar No, la verdad no Reducir tiempo de... No, la verdad no Aumenta el uso máximo de cubos Ninguna me gusta Absolutamente nada Aumenta la ranura Es que la ranura Reduce el tiempo de maduración de los frutos del árbol de monedas de oro Dios, son horribles, ¿no? ¿Puedo mejorar algo de por aquí? Conservar guardia Si mejora algo de por aquí, avanza Tengo dos de cuarzo Aumenta la cantidad máxima de ranuras de... Esa, por ejemplo, me gusta bastante Permite realizar una nueva esquina Esto me viene muy bien Esto me viene muchísimo mejor Retiene cierta cantidad de guardia para recibir daño Aumenta la cantidad de ranuras de amuletos Esto me lo pela Ah, bueno, no, mentira El amuleto puede ser interesante Aunque me da peso Permite realizar una nueva esquina Antes de que acabe la primera Eso viene muy bien Aumenta la cantidad máxima de ranuras de fábula La de fábula también viene muy bien Daño o esquive Creo que con el esquive debido a que no tengo tanto aguante Si puedo, ¿no? Oh, si puedo Tengo dos de... Vale, perfecto Uy, perfecto, parce Perfecto, perfecto Además, y con todo esto también desbloqueado Uy, esto viene fantástico Aumenta frutos Ok, vale, calma, calma No No me interesa Potencia el efecto de carga del cargador de legión Bueno, puedo cargar más Puede ser interesante Reduce el precio de artículos de venta Potencia el efecto de catalizadores de fábula ¿Cómo que potencia? Reduce la pérdida de lego Recibir arte Hay algo mortal para recuperar Esto puede ser interesante Ah, hay uno No, mentira Hay uno, hay uno, hay uno Que vi cuando estaba editando Aumenta las células Aumenta el uso Este es Este es Cuando estaba editando Me di cuenta que este no lo había aumentado Vale, este 100% tenía caselo, chicos Perdónenme 100% tenía caselo Y aumenta el daño de destrucción infligida Eh, un bloqueo perfecto Aumenta la duración de las artes de fábula Basadas en efectos Potencia el ataque del brazo de legión Cuando queda más de la mitad de la legión Puede ser útil El primer, uf El primer batacazo de la legión Va a ser brutal Aumenta el daño de destrucción infligida Los enemigos tras un bloqueo perfecto El ataque de un arma cuando subo la realidad Está al máximo Potencia el ataque de las artes de fábula Me gusta Creo que las artes de fábula Creo que las artes de fábula Es algo que he estado subestimando Y creo que puedo utilizar de mejor manera Ah, sí suma Bien Pero brutal además, eh Brutal además Bloqueo perfecto Provoca rigidez Rompe la postura del enemigo Tras un bloqueo Ok Aumenta la cantidad de ranagros de amuleto Puede ser interesante Aumenta la cantidad máxima de ranagros de fábula Esta puede ser bastante interesante Aumenta el máximo de piedras molares especiales Meh Ok, ok, ok Me gusta Muy bien Estamos bastante bien Se supone que puedo esquivar ya dos veces Ok, quiero revisar eso afuera Quiero revisar Tengo siete de fábula Correcto Muy bien Me encanta Me encanta, me encanta, me encanta Me encanta Lo que no he revisado es el tema de las armas A ver, se supone que Ahora puedo esquivar Oh Oh ¿Lo puedo hacer repetidamente? Sí Uf, esto me da muchísima movilidad Esto me da muchísima movilidad Ok Vale, tengo que oprimir el espacio muy rápido Para que funcione hacia atrás ¿No funciona? Sí, hacia atrás sí funciona Vale No Siempre Como que siempre no lo agarra Pero Ok Tengo que Es que les digo Con el teclado y el espacio Es como distinto Dios, me acabo de dar cuenta La posición de mi mano What the fuck Todo este tiempo he jugado el juego así O sea, tenía la mano como así Toda abierta, toda rara Bueno, el caso Creo que hasta que me dejara el directo Llegado del directo del video Ya El cerebro no me da Tengo una hora y media de grabación No sé cómo editar esto Para que no dure tanto Igual de pronto este video Puede durar un poquitico más Pero básicamente me comprenderán Que fue el payaso el que me sacó de quicio También quería dejar esto Digamos que listo Para seguir en el avance 1.48 de la noche No pensé que fuese a durar tanto Les agradezco muchísimo Por haber visto el video Suscríbanse Dele like Abajo está todas las redes sociales Tanto en la descripción Como abajo de mi cámara En este momento Así que si siguen Se agradece muchísimo Los veo entonces En el capítulo número Este fue el 14 Los veo en el capítulo número 15 Juegos en la cola Bye, bye Bye, bye CC por Antarctica Films Argentina